Para buscar otros temas, aquí colocas el tema seguido de MATE 316 sin dejar espacio. Utilizaremos el método de reducción para resolver este sistema de ecuaciones. Para ello, primero colocamos acá una llave. Ahora, los números que estén al costado de los X, o sea, este 4 y este menos 4, los vamos a intercambiar de lugar acá, afuera de las llaves. Primero el 4 se traslada para aquí arriba. Ahora el menos 4 para acá, tal como está, con todo y signo. Bueno, listo, ahora elijo uno de ellos, cualquiera, y le cambio de signo a cualquiera. Por ejemplo, al menos 4, acá es menos 4, le voy a cambiar de signo, ya está, ya le cambié, ahora es más 4. No te olvides que solo a uno de ellos se cambia. Ahora este 4 va a multiplicar a toda esta fila, y este 4 también a toda esta fila. Así que empezamos a ver, 4 por menos 4X, primero colocamos ese menos, ahora 4 por 4, 16, y acompaña el X. Ahora 4 por menos 3Y, primero va el menos, ahora 4 por 3 sería 12, y acompaña el Y. Igual, 4 por menos 45, va el menos, y 4 por 45 sería 180. Listo. Ahora, debajo, 4 por 4 sería 16, y acompaña el X, más 4 por 2 sería 8, y acompaña el Y. Igual, ahora 4 por 38, vamos a multiplicar, y resulta 152. Ya está. Ahora, primero acá, menos 16X, ya que es 16X. Se eliminan, ¿verdad? Porque uno es negativo y el otro es positivo. Ahora, por acá, menos 12 más 8, ¿cuánto será? A ver, ¿cuánto será esto? Como tienen signos diferentes que se hace, los números se restan. La resta entre 12 y 18 es 4, y se coloca signo del número mayor. ¿Cuál es el número mayor? El 12. ¿Y cuál es su signo? Siempre el que aparece para este lado, o sea, menos 4. Así que, menos 4 por acá, y baja el Y también. Bien, ahora por acá, menos 180 más 152. Acá, como no se ve el signo, se sobretiene que es más. Y otra vez tenemos signos diferentes. ¿Qué se hacía? Signos diferentes, los números se restan. La resta de 180 y 152 es 28. Y se coloca signo del número mayor. El mayor es 180. ¿Y cuál es su signo? Siempre el que aparece para este lado, o sea, el menos. Ya está. Ahora vamos a hallar Y. ¿Cómo hallamos Y? Este menos 4 está a su costado, ¿verdad? O sea, le está multiplicando acá. Y siempre el que multiplica, pasa para el otro lado a dividir. O sea, se va a trasladar para la parte de abajo. Acá. Ya se trasladó. Ahora, ¿cuánto sale? Menos de arriba, con menos de abajo se van. Y queda 28 entre 4, que dividiendo sale 7. Entonces ya tenemos el valor de Y. ¿Qué falta? Falta X. Para hallar X, podemos reemplazar en cualquiera de estas dos fórmulas, en la que parezca más fácil. Por ejemplo, acá. Vamos copiando. Dice 4X. ¿Qué más dice? Más 2Y. Va el 2. Ahora va el Y. Pero el Y nos ha salido 7. Así que lo reemplazamos por el 7. ¿Igual a cuánto dice? Igual a 38. Y ahora solamente tenemos que resolver esto. A ver, acá hay una multiplicación. ¿Cuánto será? ¿Cuánto será? A ver, vamos a poner acá. 4X. Más 2 por 7. 14. Igual a 38. El objetivo es hallar X, así que se tiene que quedar acá él solito. Así que lo dejo acá y al más 14 lo lanzo para el otro lado. ¿A qué es más 14? Pasa como el contrario, o sea, menos 14. Siempre que un número acá está sumando o restando, pasa al otro lado con signo cambiado. Ahora vamos a restar. 38 menos 14 sería 24, ¿verdad? Listo. Ahora para hallar X, este 4 que le está multiplicando, ya sabemos que se tiene que pasar para el otro lado dividiendo. O sea, a la parte de abajo se va. Siempre el que multiplica se va para abajo a dividir. 24 entre 4, 6. Y listo. Ya hemos hallado X y también tenemos Y. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo.